Ingresa al módulo de selección de personal para ejecutar los concursos de méritos y oposición de tu institución. Ingresa al enlace http.selecciondepersonal.trabajo.gov.es En usuario se debe colocar el número de cédula y la clave temporal enviada automáticamente al correo electrónico remitido en la solicitud de creación de clave. En caso de no haber recibido la contraseña temporal al correo electrónico registrado en la solicitud de claves, deberá Seleccionar la opción ¿Olvidaste tu contraseña? Se desplegará una ventana emergente en la cual deberá ingresar el número de cédula. Validar que el correo electrónico sea el correcto Presionar la opción Recuperar Ingresar al correo electrónico para verificar la recepción de clave temporal El correo electrónico clavesconcurso.gov.es al generar correos masivos en algunas instituciones llega como spam Recuerda que la custodia y confidencialidad de la clave de acceso al módulo de selección de personal es personal e intransferible y está prohibida la divulgación de la información que se encuentra contenida dentro de la plataforma tecnológica de selección de personal Una vez registrado el usuario y contraseña, se habilitará una ventana emergente en la que deberá Seleccionar la institución a la que pertenece Se desplegarán los roles que solicitó al correo clavesconcurso.gov.es Escoger el rol de acuerdo a las actividades que va a desarrollar en el módulo de selección de personal Desde aquí podrás ejecutar de manera fácil los concursos de mérito y oposición de tu institución Sembramos futuro